La exploración física del pie realizada de forma rigurosa y metódica es la base de la sistemática diagnóstica y permite orientar las exploraciones complementarias. El pie se caracteriza por una gran complejidad anatómica y biomecánica, así como por presentar una patología local muy variada. Además, la sintomatología podológica constituye una forma de expresión de muchas enfermedades metabólicas, neurológicas, vasculares, reumatológicas o incluso sistémicas. Es por ello que la exploración física del pie nunca se limita al extremo distal de las extremidades inferiores. De forma general, la exploración física del pie se divide en cuatro fases. Anamnesis, exploración pies descalzos en decúbito o en descarga, exploración pies descalzos en bipedestación o en carga, exploración pies calzados. En este vídeo nos centraremos en la anamnesis y en la exploración pies descalzos en decúbito o en descarga. La anamnesis nos informa el motivo principal de consulta y permite jerarquizar la sintomatología. Generalmente, el motivo de consulta más frecuente es el dolor. Para una correcta anamnesis se debe observar los gestos del paciente describiendo su dolor, de tal forma que de la entrevista se determine la localización exacta, irradiaciones, temporalidad y si el dolor es de tipo mecánico o inflamatorio. La anamnesis nos debe permitir cuantificar el dolor con ayuda de una escala visual y calificar sus características en busca de elementos a favor de un dolor neuropático. En la entrevista se debe precisar el papel del calzado. El paciente a menudo identifica una modificación de los síntomas en función del tipo de zapato utilizado, abierto o cerrado, de la marcha según vaya calzado o descalzo o si el terreno es duro, blando o irregular. Acto seguido, se pregunta sobre los antecedentes respecto a tratamientos podológicos ya realizados, medidas higiénico-dietéticas que sigue el paciente, fármacos que toma, infiltraciones o si ha sido sometido a tratamientos físicos, órtesis plantares u ortoplastias. Para terminar, hay que estudiar las características del paciente y sus antecedentes, edad, profesión y el carácter sedentario o deportista del paciente. Todo ello se debe relacionar con los posibles antecedentes familiares metabólicos como la gota y la diabetes y reumáticos como la poliartritis. Una vez finalizada la anamnesis, damos las gracias al paciente e iniciamos la exploración del pie del paciente en descarga con la ayuda de una camilla. Para la realización de la exploración física general del paciente vamos a necesitar un tensiómetro, una balanza y una cinta métrica. En la exploración física general nos detendremos a tomar la tensión arterial mediante un tensiómetro. La tensión arterial se debe tomar en ambos brazos, con el paciente sentado o acostado y relajado. Una vez realizada la medición, se tomarán los valores de tensión arterial más altos. Dentro de la exploración general se tomarán también las medidas antropométricas del paciente, como el peso, la talla y el perímetro abdominal, con la ayuda de una cinta métrica y una balanza. El perímetro abdominal se debe realizar a la altura de las crestas ilíacas. En la inspección del pie hay que realizar un exhaustivo repaso de diferentes signos cutáneos como son la presencia de edemas, hematomas, zonas inflamadas, hiperkeratosis o deformidades digitales como el dedo en garra o el juanete desastre. Se debe comparar el aspecto global de cada pie, así como la actitud espontánea del pie en reposo, que nos informará de la existencia de movimientos anómalos, como fasciculaciones o temblores. Además, se anotarán las posibles anomalías en la sudoración y en la pilosidad del paciente. Con el dorso de la mano se compara la temperatura del tegumento sobre la pierna, el tobillo y el pie, en las caras mediales y laterales. Una asimetría orienta hacia una afectación arterial o venosa. Además, es necesario calibrar el estado del almohadillado plantar en busca de atrofias o de su desaparición. Las uñas se examinan en busca de modificaciones de forma o color, engrosamiento, presencia de intértrigo o fisuras en los espacios interdigitales. Para la realización de la exploración vascular del paciente vamos a necesitar un tensiómetro para calcular el índice de tobillo-brazo. En nuestro caso, vamos a utilizar el doble ability. En la exploración vascular debemos buscar la presencia de dermatitis ocre alrededor del tobillo y la presencia de telangiectasias o varices. Una piel atrófica delgada, frágil y depilada orienta hacia un trastorno arterial. La exploración vascular también incluye la palpación de los pulsos pedio y tibial posterior. La exploración del pulso pedio se debe realizar colocando los dedos corazón e índice sobre la arteria dorsal del pie. Se debe tomar el pulso en ambos pies. Para determinar el pulso tibial posterior debemos colocar los dedos índice y corazón sobre la arteria tibial posterior. La palpación y la auscultación de las arterias femorales en busca de un soplo sistólico forman también parte de la exploración si se sospecha la arteritis. Con el fin de diagnosticar una posible enfermedad arterial periférica se calculará el índice tobillo-brazo. Nosotros en este vídeo lo realizaremos con el doble ability. Para la correcta medición del índice tobillo-brazo el paciente debe colocarse en la camilla en decúbito supino. Los brazos deben quedar estirados y relajados a los lados de la camilla y el talón del paciente debe descansar sobre la camilla. Se colocarán los manguitos siguiendo los códigos de colores. El manguito negro en el pie derecho, el verde en el pie izquierdo. Los manguitos deben colocarse teniendo en cuenta las flechas y asegurándose que la correa con la flecha ajusta por encima del pie sobre la arteria tibial anterior. A continuación se coloca el manguito rojo en el brazo derecho y el manguito amarillo en el izquierdo. Hay que asegurar que la correa con la flecha ajusta sobre la cara interna del brazo sobre la arteria brachial. Con el objetivo de asegurarnos que el manguito es el correcto para el paciente hay un indicador de tamaño en los manguitos. Una vez hemos comprobado que todo es correcto debemos comentar al paciente que se relaje y que permanezca quieto durante tres minutos que es lo que dura la prueba. Para iniciar la medición del índice tobillo brazo se pulsa el botón Start. La presión máxima de los manguitos se calcula durante el inflado y por tanto varía de persona a persona. El inflado es simultáneo y está controlado por un algoritmo de después de un minuto. Los resultados del índice tobillo brazo para cada lado se muestran en una escala según el estándar internacional. También se muestran en pantalla las presiones sistólicas. Por último pasamos a realizar la exploración neurológica del pie y para ello vamos a necesitar un hisopo, un elemento frío, un elemento puntiagudo, el monofilamento de Semes-Weinstein, el diapasón de Riedel y un martillo de reflejos. Antes de iniciar la exploración neurológica deberemos interrogar al paciente sobre la existencia de edemas distales, de parestesias como hormigueo, calor, quemazón o adormecimiento, presencia de disestesias y existencia de dolor que se exacerba por las noches y que mejora al levantarse y caminar. Una vez finalizado el pequeño cuestionario iniciamos la exploración de la sensibilidad. En la persona diabética la exploración de la sensibilidad es fundamental para detectar a los pacientes con riesgo elevado de desarrollar un mal perforante. El examen sensorial debe realizarse en un lugar tranquilo y relajado. El paciente no debe ver cómo se realizan las pruebas para evitar datos erróneos. La sensibilidad superficial se divide en sensibilidad táctil, térmica y analgésica y la profunda en sinestesia, sensibilidad profunda apresora y la palestesia. La sensibilidad superficial táctil se realiza mediante un pincel fino o un algodón. Se acaricia ambos laterales del pie. El paciente habrá perdido la sensibilidad táctil si no es capaz de notarlo. La sensibilidad superficial térmica se realiza con la llevada de una superficie fría. Se aplica el frío en ambos laterales del pie. La sensibilidad superficial algésica la realizaremos a través de un elemento puntiagudo en un ángulo de 90 grados. Algunas guías revisadas desaconsejan esta exploración por la posibilidad de provocar lesiones innecesarias en el paciente. La cinestesia se explora mediante el sentido de posición de los dedos del pie. La sensibilidad profunda apresora se realiza con la ayuda del monofilamento de semes, que al presionarlo ejerce una presión constante. Esta presión es independiente a la fuerza que aplique el examinador. El monofilamento más usado es el de 5.07, que da una presión de 10 gramos. La exploración con monofilamento se realiza en 10 puntos anatómicos. Pulpejos de los dedos primero, tercero y quinto, cabezas metatarsales primero, tercera y quinta, arco interno y arco externo del pie, talón y dorso entre el primer y segundo metatarsiano. La prueba la deberemos realizar sin visión directa del paciente. Además, habrá que hacer alguna aplicación falsa para comprobar la veracidad de las respuestas del paciente. No se debe aplicar sobre úlceras, callos, piel neurótica u otra lesión. Para iniciar la prueba pediremos al paciente que cierre los ojos y le indicaremos cuándo vamos a presionar con el monofilamento. Le pediremos que nos avise cuando lo sienta y que intente decirnos en qué pie y en qué zona lo siente. El monofilamento se aplica perpendicularmente a la piel del paciente y la presión va incrementando hasta que el monofilamento se dobla. En este momento es cuando se valora. No debe mantenerse apoyado más de 1 o 2 segundos. Si hay ausencia de sensibilidad en 4 de los 10 puntos, podríamos decir que hay ausencia de sensibilidad protectora. La palestesia o sensibilidad profunda vibratoria se realiza con el diapasón de 128 Hz con base, que puede ser de dos tipos, simple o graduado. En este caso vamos a utilizar el diaposón graduado de Riedel, que tiene en la parte superior una escala graduada de 0 a 8 y permite un estudio semi-cuantitativo. La base del diapasón graduado se coloca sobre al menos tres prominencias óseas del pie, generalmente en la cabeza del primer metatarso, en la punta del primer dedo y en el maleolo interno y externo. Se une en ambos extremos del diapasón para hacerlo vibrar. Se suelta y se coloca la base sobre una prominencia ósea y pedimos al paciente que nos indique cuando deja de percibirlo. Cuando el diapasón vibra, los triángulos en el cursor aparecen dobles. El número más próximo que aparece como punto de intersección constituye la medida. Si la percepción vibratoria cesa antes de la graduación 4 de manera simétrica, se sospecha neuropatía. A continuación se valora con el martillo de reflejos, el reflejo aquilio y el rotuliano, percutiendo directamente sobre el tendón para determinar su presencia, disminución o ausencia. El reflejo aquilio se estimula con el paciente de rodillas en una silla o acostado en decúbito prono percutiendo en el tendón. Hay que estimular los reflejos de ambos pies. Para activar el reflejo rotuliano, el paciente debe estar sentado con las piernas colgando y sueltas. Una vez colocado el paciente, se percute la rótula con el martillo de exploración. Al finalizar, agradezca al paciente su colaboración y proporcione al paciente los hallazgos de su exploración, localización y diagnóstico diferencial.